Música Seguimos acá en el piso de la Universidad Pública, esta vez tenemos el gusto de contar con Eduardo Dalmedo, excombatiente de Malvinas, que estuvo presentando su libro La Guerra, Dentro de la Guerra, un libro que rescata fragmentos, pasajes de su diario íntimo de la guerra. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acercarte, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Lo primero que te queríamos preguntar es desde tu opinión personal, ¿cómo crees que la guerra cambió a la sociedad argentina? Hubo una Argentina antes de Malvinas y hay una Argentina después de Malvinas. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo lo ves? No sé si yo pondría una Argentina antes y después, porque mis amigos de la época me los vuelvo a reencontrar y seguimos pensando lo mismo. Argentina, lo malo que hubo después de la guerra es la minimización de la guerra y el relato ridículo de que eran los chicos de la guerra. A mí me saca de quicio cuando hablan de los chicos de la guerra, porque gracias a esos chicos yo estoy acá vivo, porque peleábamos hombro con hombro, no había distinción de grado, de carteloría, de edad. Cada uno tenía su responsabilidad y tuvieron una responsabilidad realmente buena, porque los británicos, el enemigo, nos enaltece. Y la ciudadanía argentina habla mal de nosotros, una cosa media extraña. No así el común de la gente que nos conoce. El amigo, el hermano, el pariente, sabe quién es uno. Y yo hasta el día de hoy mantengo relación con mis soldados. Se ha dicho infinidad de cosas. Yo era subteniente, o sea, estaba en la carrera militar. Era joven, tenía 26 años, como recién te decía. Tenía soldados que eran más viejos que yo, más viejos, uno, dos años. Eran soldados que habían pedido prórro. Y del otro lado teníamos soldados de 19, 20 años que yo había instruido. O sea, que esas tonterías que se decían que en la guerra fueron sin instrucción, no. No, si hubieran ido sin instrucción, primero nos enfrentábamos a los británicos. Porque no venían desfilando los británicos, venían a matar o morir. Creo que fue una de las últimas guerras caballerescas, porque cuando nosotros veíamos un herido, no mirábamos el uniforme, sino la herida. Si había posibilidad de salvarlo, lo evacuamos. Y hay muchos británicos que lo salvamos nosotros, no yo porque no era médico, pero sí lo he evacuado, gente. Y muchos argentinos salvados por los británicos. Entonces, esta cuestión se conoce en la sociedad argentina. Hay un relato medio ridículo de que nosotros teníamos que ver con la dictadura militar. Más lejos que eso, imposible, porque yo era subteniente. 26 años y recién empezaba mi carrera militar. ¿Qué podía yo tener? Yo venía, soy admirador y actualmente soy el presidente de la Asociación San Martíniana de Comodos Rivadria. Para mí, comparamos un militar con San Martín. Como en toda profesión, hay extremos que uno no los quiere. Hay cosas malas y cosas buenas. Busquemos lo bueno. Dejemos de meter el dedo en lo malo y revolverlo. Empecemos a buscar lo bueno. Bueno, hay soldados que hoy son señores. Y son señores. Hace poquito conversaba con uno, gracias a las redes mundiales. Es un soldado mío que está viviendo en Australia. Y él busca los horarios que yo doy las charlas para escucharme. A las dos de la mañana se levanta para escucharme. Si eso no habla de una amistad, de una hermandad, no estaríamos hablando de otra cosa. Yo no creo que hubo un antes y un después. Sí un relato que se manifestó para hablar mal de lo que creían que estaba mal, que era la dictadura militar, y nos metieron adentro de la misma bolsa. Y nos sacudieron ahí adentro. Y somos muy exitistas los argentinos. Cuando nosotros empezamos a perder la guerra, que en realidad, no sé si se perdió la guerra, sino que hubo una rendición. Yo no me rendí, se rendió Minente, por ejemplo. Algo que te quería corregir. Yo cuando me dicen, es combatiente, no, no, yo soy veterano de guerra. Sigo combatiendo desde la paz. No me interesa otra guerra, pero sí me interesa que las Malvinas son nuestras. Y sigo teniéndolas como parte mía. He vuelto a las Malvinas y para mí es territorio nuestro, esto usurpado desde el 33, que lo podemos recuperar algún día. Tengo la esperanza, a lo mejor yo no lo voy a ver, pero mis hijos, mis nietos, puede ser. No he visto esa dicotomía del que el Andy después. Fue una continuidad. En buena hora que aparezca la democracia. Porque los militares no estamos entrenados para ser políticos. Tampoco los abogados ni los médicos. Pero si vos después te capacitas y sos un buen político, y fuiste militar o fuiste médico, de hecho, Balsa fue embajador en el extranjero. Y era militar. Y no hablan mal de él. Medio ensalada, ¿no? Leyendo su libro, hay una de las fuentes con la que pudiste trabajar que me llamó la atención, que es con un cuerno de dolores. Me llamó la atención y quería preguntarle por qué decidió hacer público algo tan íntimo como es la guerra. Porque yo ya soy dinosaurio. Yo estoy más cerca del arpa como la guitarra, como decían antes. Si yo me muero y eso no se hace público, va a quedar en mi familia. Y creo que tiene más valor que lo conozca la gente, parte de lo que vivimos. En realidad no es un diario, porque era un cuadernito de gloria eso de que se doblan y se guardan en el bolsillo. Yo no tenía ni mi pantalón de combate. Y escribía lo que me parecía que era importante. Hasta, por ejemplo, escribo que un soldado sacó un pulpo y después hicimos un guiso con ese pulpo. Porque era importante, porque estábamos muertos de hambre. Claro. Entonces, ¿qué hice? Y digo, bueno, parte del libro es ese cuadernito que me clarificó cosas. Después de releerlo, durante mucho tiempo por ahí yo no lo leía. Y de hecho me lo tuvo guardado y escondido un ex soldado mío que me dijo, lo tengo yo pero no te lo voy a dar. Cuando yo cumplí los 60 años, que parece mentira, tengo un poquito más. Cuando cumplí los 60 años me trajo el cuadernito gloria en una cajita dedicada con toda una belleza. Realmente un regalo divino. Y ahí empecé a releerlo. Y empecé a clarificar cosas de las que tenía guardadas en mis archivos más lo que decía el cuaderno y empecé a armar. Y parte fue de la decisión de terminar el libro una persona que está por ahí, mi señora, que hace poquito, un par de años tuvo un cáncer en un pecho. Estuvo bastante mal y me dijo que le regalo y ella quería mi libro. El año pasado, antes del cumpleaños, el día antes, 23 de octubre, el 22 le di el libro, sin imprimir todavía, pero acá está el libro, el archivo, ahí lo podés tener. Así que, bueno, ese tipo de cosas son satisfacciones. Y ese cuadernito yo lo tengo en mi trofeo. Está guardado en la cajita porque no es mío. Ya no es mío, la guerra de Malvinas no es mía. Yo fui un pedacito ahí que estuvo, el que estuvo a lo mío a lo mejor sintió y pensó distinto que yo. La relación que tenemos con mis soldados, los que eran mis soldados, pero yo sigo diciéndoles mí porque es mío. Están en mi corazón. Soy padrino de los hijos de ellos. Nadie te confía un hijo si no tiene un acercamiento tan importante. Eso del cuadernito, por eso te digo, me parece que ya no es más mío. Bueno, Eduardo, te agradecemos un montón tu tiempo. Por favor. La verdad que es muy interesante todo lo que nos contaste. Así que gracias por acercarte acá al piso y conversar con nosotros. Gracias a ustedes por esta oportunidad de poder esplayarme y bueno, a sus órdenes. Gracias. Ahí por eso. Muchas gracias. Bueno, seguimos acá en el espacio de la Universidad Pública retratando la Feria del Libro. Gracias.